El Señor de los Mirandos, fuertes aplausos para nuestro Cristo Moreno. Una multitud de hábitos morados inunda las principales avenidas del centro histórico de Lima. Los miles de feligreses recorren a paso lento el andar del Cristo Moreno, mezclados entre el olor a incienso, vendedores ambulantes y madres agradecidas por los milagros. Le pido también por mis hijos, por mis padres y mis hermanos, Señor. Sumamente milagroso, Señor. Soy muy creyente, mi Señor de los milagros. Que nos tengan reino algún día. En el corazón del cuarto recorrido procesional del Señor de los milagros, mucha fe, tradición, fervor, pero también muchos tipos malos. Y para esos tipos están mimetizados el grupo élite Terna. Para atrapar a esos rateros que en el argot policial se les llama lanzas, los agentes especiales Terna recurren a lo que mejor saben hacer, mimetizarse. Aunque usted no los vea, ellos siempre están allí. En estos momentos, el personal Terna se va a mimetizar y va a vestirse tal conforme se van a llevar a cabo las operaciones policiales. En imágenes, los Terna vestidos como manda la tradición, con el hábito morado completo, capote, insignia, detente, túnica, cordón y mucha bravura para salir a la cancha. Esta modalidad implica obtener los objetos de valor de las personas sin que éstas se den cuenta, sacándose de los bolsillos, las billeteras, con mucha habilidad. Viernes 18 de octubre, Avenida Bancay. Entre la multitud de devotos y arrepentidos, la policía capturó a esta banda de mujeres de uñas largas, Viviana, Ingrid y Fiorella, conocidas como las lanzas teletubbies. Tres señoras que con una maña única, mientras la víctima pedía perdón por sus pecados, ellas aprovecharon en rodearla y sacarle suavecito su celular. Al ser intervenidas, negaron su participación, sin embargo, con las filmaciones, con las fotos que hemos tenido de su actividad ilícita, declararon pues estar, haber participado en este ilícito penal. La sorpresa fue mayor cuando descubrieron lo que escondían en sus bolsillos y carteras. Sobre la mesa, la primera lanza coloca billeteras, celulares y varios monederos llenos. Parece que el trabajito estuvo bueno. La segunda delincuente sobre la misma mesa, más teléfonos y monederos, además de viseras y estampas del señor de los milagros. Una lanza muy devota. Y la tercera bandida no se queda atrás, más celulares. Sábado 19 de octubre, avenida Tacna, entre la muchedumbre, los terna divisaron a este sujeto de camisa. Algo trama, las alarmas se encendieron y las cámaras empiezan a grabar. Aquí está que se pega más, está que se pega más. Está pegándose a la flaca, a la mochila rosada. Cuadras, cuadras y cuadras de seguimiento hasta que por fin encontró a su víctima. Sigiloso y con nervios de acero, le saca de la mochila su teléfono. Observe quienes lo capturaron, agentes vestidos con el hábito morado. Nos quedamos con las ganas de mostrar el rostro de este lanza, pero aún no cumple la mayoría de edad. El grupo terna no solo se mimetiza para el combate contra la delincuencia común y asimismo contra la microcomercialización de drogas. También hay operaciones especiales como la procesión del señor de los milagros, que es de mucha importancia para nosotros. El operativo Cristo Morado 2019 contó con la colaboración de la cuadrilla número uno de la hermandad del señor de los milagros. Estos devotos facilitaron los hábitos originales. Si los viera en plena calle, no notaría la diferencia. Lunes 28 de octubre, Avenida Alfonso Ugarte, otro lanzarratero pecador, hizo de las suyas en medio de la procesión. Una mujer, mientras le pedía al Cristo de los temblores que le haga el milagro. Juan Luis Flores Patrocinio aprovechó también en rezar y a la vez en robar su teléfono. Ni la procesión del señor de los milagros respetan. La justicia terrenal no solo les caerá con todo, sino la justicia que muchos le temen, la divina. Y la fe de la gente en un evento religioso tan importante como la procesión del señor de los milagros, respetan estos delincuentes. Pero ahí está la policía, ahí está el grupo especial Terna. Y vamos a ir en vivo con Luis, porque Luis se encuentra justamente con ellos para que nos cuente qué es lo que está pasando. Luis. Así es Pamela, Mabel, muy buenos días. En imágenes, cómo se mueve una procesión, ¿no? Y cómo va a estar la procesión, la última salida del señor de los milagros el primero de noviembre. También podemos observar personal Terna mimetizado y también a los delincuentes que están en estos tumultos, los llamados lanzas. Vemos en imágenes cómo actúan, por ejemplo, delincuentes que sacan la cartera sin que la víctima se dé cuenta. Ya le robó, acá vemos el celular. Ya ganaron, como se dice en el argor delincuencial, campeonaron. Y no sólo eso, otra modalidad. Vemos aquí en imágenes que dos delincuentes hacen, como se dice, el pase. Tiran la llave, uno se distrae y el celular en mano. Pero ahí están los Ternas, aunque no lo vean mimetizados en este momento, en este caso, con los trajes típicos del señor de los milagros. El hábito morado, mimetizados y así los capturan. Es de esta forma como han trabajado esta unidad élite de la policía, el 5, el 18, el 19 y el lunes 28 de octubre. Pero no sólo han atacado ladrones, rateros, sino también a los típicos mendigos falsos. En este caso vemos, por ejemplo, los clásicos que nunca han hecho nada. No, pero yo no he hecho nada. No, no, pero aquí, también se llama, de hecho el mental preguntante, nada más la procesión. No, pero yo no he hecho nada. De esta forma como la policía ha actuado, como les comentaba, las salidas del señor de los milagros. La procesión continúa y también hay unos delincuentes que se les conoce como mendigos falsos. Por ejemplo, aquí a mi derecha, ¿no, Renato? Acá vemos a un tipo que dice, tengo TBC, ayúdeme por favor. Estos son los clásicos delincuentes también que usan una enfermedad que no tienen para pedir dinero. Inmediatamente los personal mimetizado de la policía los intervienen. Le revisa acá el brazo y no tiene absolutamente nada. Esto en su mayoría no es suero, es agua y interviene la policía a estos sujetos. Y a mi derecha tenemos, si me sigues Renato acá, por favor, otros mendigos falsos que cuando la procesión camina por la calle, ellos aprovechan y piden dinero. De inmediato son intervenidos por el personal terna. Veamos qué es lo que dicen cuando los intervienen. Usted es intervenido por el delito contra la fe pública. ¿Qué es lo que dice? ¿Han trabajado con la primera cuadrilla del Señor de los Milagros en la cual les han prestado todas esas indumentarias? Claro, en estas ceremonias, en estas procesiones, pululan muchos delincuentes que se dedican al arrebatos, se dedican a lancear a las personas que, distraídas, transitan por la vía, ¿no?, acompañando al Señor. ¿Qué tipo de delincuentes pululan en las multitudes? Son personas que también se mimetizan como creyentes y se dedican a lanzar, a realizar, a apropiarse indebidamente de los objetos personales y de valor de las personas, ¿no?, que llevan en las mochilas, en las carteras, como celulares, teléfonos, billeteras. Y la gente, distraída en la fe, en la procesión, pues, es víctima de estos delincuentes que pululan en todas estas ceremonias. Coronel Escudero, explíquenos un poco, ¿cuál es la indumentaria que han usado y que van a usar la última salida los agentes especiales Ternas? Hemos coordinado con la hermandad del Señor de los Milagros, mimetizar personal que es creyente, pero que a la vez de ser creyente y participar de esta ceremonia, de esta gran procesión, también ellos son los encargados de combatir a estos delincuentes que se mezclan con el público y asaltan. Pamela, Mabel, no solo se han mimetizado con hábitos morados, como heladeros, como vendedores, sino también, como vemos en imágenes, como locos, que siguen a la procesión, han seguido las cuatro salidas y la característica, si uno lo ve en calle, no lo va a reconocer. Gin roto, sucio, zapatillas rotas, casacas rotas, barbón, pelucón. Este es un agente especial Ternas que ha participado y que va a participar del primero, de la última salida del Señor de los Milagros. Mírenlo, Mabel, yo no lo reconocería si lo viera en la calle. Sí, por supuesto que no. Hacen muy bien su trabajo los agentes del Grupo Ternas, por supuesto que hay que felicitarlos, porque no es fácil contener y mantener pacífica una multitud tan grande como la que se da cita en cada recorrido del Señor de los Milagros. Hay que subrayar que esta es una puesta en escena y que las personas que han sido capturadas en esta puesta en escena son personas de bien, son personas decentes, ¿no? Pero de esta manera nos grafica el Grupo Ternas cómo es que trabaja en estas circunstancias. Y nuevamente, nuestras felicitaciones. Muchísimas gracias, Luis, por la información.